Amigos de Enlace Noticias, hola, qué tal, buenas tardes, saludo para todos, qué gusto saludarles desde Lima, Perú, a mi espalda, la sede de la Federación Peruana de Fútbol. Ya estamos acreditados para el compromiso de este martes, donde Colombia buscará el paso a la Copa Mundo de Rusia 2018, igualmente el seleccionado peruano que también sueña con llegar a esta cita orbital. El equipo de nuestra selección Colombia trabajó durante todos estos días en la ciudad de Barranquilla, luego del partido y la derrota frente a Paraguay. Ayer domingo atendieron a los medios de comunicación Abel Aguilar, Carlos Sánchez y también el tigre Radamel Falcao García. Este último lo tenemos aquí en Enlace Noticias, entre otros temas, haciendo referencia al tema anímico y esa importancia de los mensajes que han enviado todos los colombianos motivando a nuestra selección Colombia. No, seguro, lo que pasó el jueves lo dejamos atrás, esta es una selección que está fuerte mentalmente y los jugadores están capacitados para revertir esta situación. Ahora, lo importante es que dependemos de nosotros, que estamos vivos y que tenemos la posibilidad en nuestras manos. Así que en Lima tenemos que ir por el partido de manera inteligente para buscar esa clasificación, porque estos jugadores van a darle el máximo por el país el martes. Así que estamos muy contentos y agradecidos por el respaldo y por el apoyo de la gente y esperemos darles alegría a hacer el partido. En entrevista del tigre Falcao García que veíamos con el patrocinio de Americana de Servicios, igualmente de Proyectos Tour, una empresa santandereana, empresa barranqueña. Y hablando de Proyectos Tour, que llevó un gran número de barranqueños a la ciudad de Barranquilla, al partido frente a Paraguay, pues bien, con algunos de ellos hemos dialogado y les hemos preguntado qué piensan del partido en Lima frente a Perú. ¿Cómo enfrentar al seleccionado peruano? ¿Cómo está la fe de los barranqueños? Se lo tenemos aquí en Enlace a Noticias. Bueno, una vez más nosotros dejamos siempre la clasificación para lo último. Tengo la esperanza, la fe, en tanto de que vamos a clasificar, podemos ganarle. Simplemente hay que colocar la actitud y sacar este partido adelante. Hombre, yo creo que la fe la tenemos todos los colombianos. Creemos que es posible y lo podemos hacer. Creo que podemos hacer un magnífico partido y traernos esos tres puntos. ¿Cómo enfrentar a Perú jugando al fútbol y haciendo lo que mejor sabemos hacer? Jugando bien con Falcao, entregándole balones. Adicional, si vamos ganando, colocar el cerrojo, líneas de cuatro y no permitir que los laterales salgan. Para enfrentar a Perú tenemos que ir con la conciencia que debemos ganar, con toda la mentalidad positiva y fuerza para adelante mi selección. A esta hora de la tarde un saludo cordial para los concejales Jorge Carrero y Lucho Arismendi. Igualmente para el secretario Diego Acosta, secretario general de nuestro municipio. También para el dirigente deportivo, para el empresario Cristian Freyma Juliado Camacho. A ellos gracias por el apoyo y su confianza en este grupo deportivo. Con mucho gusto, desde Lima, Perú. Un informe para Enlace a Noticias, Ariel Quiseno Mendoza. Feliz tarde para todos.